Te presento a mi mujer Isabel La señorita Eleonora Wexler es otra de las protagonistas de Amateur Gracias por tu tiempo Un placer total para mí estar acá con vos Para mí enorme En serio? Para mí me hace enorme Así que me encanta Callate yo también a vos Bueno, basta La señorita interpreta a Laura dentro de la peli Amateur Un personaje interesante, con mucha vida Ahora vamos a hablar de eso Pero desde que interpretaste a Annie en el no sé cuánto Con ocho Sí, 82, 83 Con ocho añitos la verdad que hiciste de todo en tele, en cine, una genia Te voy siguiendo todos los trabajos La verdad que me interesa mucho ver lo que haces Y es interesante lo que haces con Laura, con esta chica Encargada de un edificio en Amateur Y quiero preguntarte por eso ¿Cómo te metiste en el mundo de Laura más allá de León? Me metí a partir, empezando a ver crónicas policiales Ah, mira Yo les contaba mucho que empecé a ver a Canaletti Sí Porque para mí Laura, lo que tenía adentro es la cosa de investigadora Ella tiene como esta cosa adentro que obviamente está como apagadísima A partir de que no había una vida monótona No soñaba esto para ella A ella le hubiese gustado ser investigadora O sea, me hubiese gustado ser como Canaletti Tener el programa y ella determinar y sacar Entonces empecé a meterme con eso Empecé a leer diarios también sobre crónicas policiales Y a partir de eso empecé a construir a Laura Donde siento que en un principio Laura está como apagada Tiene una rutina en su vida que cumple, sabe lo que tiene que hacer Pero nada la va a sorprender Nada la vida ya va a venir de nuevo Está casada con el gordo, con quien comparte la vida Ella pensaba que iba a ser diferente Hasta que la sorprende la vida Hasta que la vida la sorprende Y la sorprende de una manera fuerte como a ella le gustaba Tremenda Y a partir de eso Laura empieza a revivir Empieza a tener vida propia Empieza a sentirse apasionada Empieza a querer verse más linda Sentirse mujer Y a partir de eso ella empieza a meterse Lugares donde uno se tiene que meter Totalmente Pero con un nivel de adrenalina que le da eso Que no le importan las consecuencias Hasta un determinado momento Se da cuenta que llega demasiado lejos Pero creo que no mide ninguna consecuencia Porque está el nivel de adrenalina y pasión Que le genera lo que le pasa Que justamente tiene que ver con su sueño Está bueno, está bueno, sí Que para mí tiene que ver con eso Está bueno ¿En serio no te asusta? Que hayan matado a un tipo ¿Quién va a querer hacerme algo a mí? ¿No? Eleonora y un 2016 de estrenos muy particulares Te metiste en distintos géneros Porque Ataud Blanco, Daniel de la Bea Ahora Amateur que es una película de género ¿Te dio un poquito de miedo el tirarte a este nuevo género? Por ahí que por suerte está sucediendo en el cine ¿No? Porque no pasa muy a menudo No ¿Pero qué te pasó en el momento que te llegaron las propuestas? ¿Dijiste? No, sí Vamos para adelante Vamos para adelante Mirá que bueno Sí, vamos para adelante No, es la posibilidad de verdad Tanto como Ataud Blanco Película de terror Nunca me imaginé que hacía una película de terror Yo era chica y consumía como loca películas de terror O sea, me encantaba ¿No? Y cuando me convocan digo ¿Película de terror? ¿Cómo se actúa en la película? ¿Qué es como raro? Y la verdad que Daniela Vega es un genio de terror Es un genio Es un genio Es un genio Es un genio absoluto Sí Lo vi trabajar increíblemente bien Me divertí como loca Pero como loca No sé lo que me divertí Yo visité el set de Microfobia Bueno Un genio Un genio La tiene muy muy claro Exacto Y es muy difícil Es un genio que acá no, no, no No se hace Entonces realmente tener elementos La historia Por donde pasaba Lo que escribió Tener muy claro también lo que iba a contar Lo decía que era un desafío enorme También esa película de género Y esta otra película de género Lo conocí a Sebastián Penillo Me encantó Me encantó ir Me encantó su propuesta Me encantó la idea De lo que él quería contar Me gustaron los actores Y dije Vamos a meternos también Vamos a meternos a esto de nuevo Sí, claro Y también la pasé espectacular Fue un rodaje donde fue Todo Todo fue para adelante ¿Entendés? Todo sirvió Todo fue Divertido Compañeros El atrás Como el adelante Que para mí eso es fundamental Porque eso en algún lugar Siempre Traspasa Se transmite Así que Eleonora Si tuvieras la posibilidad De No la posibilidad Te saco a la policía De por medio No podés hacer una denuncia Pero Si descubrís Que sucede Un asesinato Un secuestro O lo que sea No podés ir a la policía Estoy hablando un poquito Del personaje De Laura Sin spoilear Sin contar mucho ¿Qué decisión tomaría vos Ante algo así? Sin poder ir a la policía Sin poder denunciar Absolutamente nada Uy, qué difícil tu pregunta Porque les quiero contar Que Laura El personaje Tomó una decisión Sin ir a la policía No, trataría de compartirlo Con alguien Bien Y ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? No podemos ir a la policía Pero ¿qué hacemos? Vamos a ir descubriendo Cuanto más gente Me puedo ayudar Mejor Vamos sumando gente Claro, vamos sumando gente Está muy bien Pero no me iría No, no, no No dejaría algo Encontrarme algo así No Exacto, bien No, no lo dejaría Bueno, habiendo un poquito de cine Quiero saber ¿Cuáles son tus películas favoritas De la vida? Uy, esperá Tengo un montón Me acuerdo ahora La fiesta de Babel Sí Relaciones peligrosas Sí ¿Películas que ves Por la actuación? ¿O porque te Las vi Y me flashearon Ah, ok Los coristas Ay, qué linda Esperá Esperá Tengo muchas Esta última Que te había dicho Que me había encantado Que no puedo acordar El nombre ahora De la película ¿Qué? ¿La hablamos recién? La que hablamos recién No me acuerdo del nombre Bueno Hablamos hace dos segundos De una película Y no hay diez Bueno Pero no nos acordamos El nombre de la película No importa Déjame acordar Que otra más Inglesa Ya voy Sin su plan Sin alegría Feliz domingo Feliz domingo Que tengo muchas Tengo muchas Para mí también Tengo muchas europeas Tengo francesas Hay una francesa Que me encantó Que se llama Amigos sin tocables Sí Porque hicieron la versión argentina Sí Divina Esa película Tan hermosa Splash ¿Van a hacer una renais? Woody Allen McPoint Siento pedir Para Bueno Tengo muchas Bueno, mil Mil Está buenísimo Está buenísimo Hay un listado Interesante Y si hablamos de series Bueno Ahora estoy viendo una Que me fascina Que es Downton Abbey Uf Fui fan Pero Me fascina Me encanta Me parece hermosa Había visto Antes a Homeland Que otra que me fascinó Claire Dance No puede más Pero, ¿sabes que me pasó algo? Cuando terminaron Las tres primeras temporadas Yo quedé fascinada No podía creer Que Brody había muerto O sea, no, no Y cuando Vi la temporada siguiente Que aparece en un momento Me desilusionó Ah, ¿sí? Re No te puedo creer Me desilusionó No, no, no Me No me No me atrapó más No Pero está buena Eleonora Está buena No puede seguir A ver, Eleonora Si tuvieras que elegir Un mundo de una serie Para vivir ¿Dónde te gustaría? Un mundo de una serie Los años 50 Ay, mirá Los años 50 Me encantaría Hacer algo con los años 50 Bueno, que Mad Men Mad Men es 60, ¿no? 60, sí Es 60, bueno Pero un Mad Men 20 meterías De metería De metería Qué lindo Y también Dauntonevy También De época Todo lo que sea de época 20, 30 Todo eso me Uy, mirá Me estoy acordando De La Reina Margot También Otra película Que me había encantado Camille Clodelle De eso Otra que me conocía Mil Bueno, para ir cerrando Contame Qué se viene 2017 Cine, tele Teatro Estuviste haciendo Fedra Esto está bueno Que te lo cuentes Ahora una función A beneficio de la Casa del Teatro El 28 de noviembre En Teatrísimo Hacemos una función con Fedra Con La Maldecida de Fedra Terminé de filmar una película Que viene para el año que viene Que se llama Pensando en él Romántica Y desde época Hago de Victoria Ocampo Ah, te encantó Oh, imagínate Qué lindo Me encanta Debería ser película de época Victoria Ocampo Imagínate Qué placer Qué lindo Y la historia con Rabindranath Tagore Es una parte, ¿no? Esto vendría para el año que viene La dirige Pablo César Qué bueno Está hecho el filmico Toda mi parte está en blanco y negro No Así que imagínate No sé lo que son las fotos Te moriste Me morí Ya cuando lo veía en el monitor El arte maravilloso que lo hace Sebastián Saban Es increíble O sea, ya veías el arte Y te llamaba la atención Bueno Esto viene para el año que viene Sí ¿Y Tele? Tele Ahora se estrena en enero Amar después de amar Claro En Telefe Que también es bien potente La historia Sí, serie que viene en plataforma 360 Totalmente Y que son 70 capítulos Y todo con internet Todo, todo, todo La gente va a poder mirar Todo el linkado con internet Está buenísimo Muy bueno el trabajo que hacen los chicos de la web Excelente realmente Una obra de teatro Que viste que reinaugura el Teatro San Martín Por suerte Sí Es una felicidad enorme Así que inauguro el teatro en la sala CUNIL Con una obra que se llama Un brío de Joseph María Miló Ah bueno, no parás Estamos con todo 2017 con todo Con todo Con todo Muchísimas gracias por tu tiempo Un placer enorme Un placer total Enorbe Gracias Gracias, gracias 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 Gracias